¡No es un tratado! ¡Es un golpe de Estado! ¡No es un tratado! ¡No es un tratado! ¡No es un tratado! Nosotros y nosotras no queremos un tratado de libre comercio, no queremos que la Unión Europea nos saquee, no queremos un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos que arruinará a miles de familias trabajadoras de este país. Perderíamos derechos laborales y vacaciones, huelgas, bajas por enfermedad, muchísimos de los derechos que hemos conquistado hasta ahora. Y como ha sido el tratado de libre comercio, el TQP en nuestro empleo, muy bien compañeros y compañeras, se perderá la destrucción de 600.000 empleos. Estos tratados del TQP, el PISA, el Z, todos estos tratados de libre comercio, supondrán y favorcerán la privatización de los servicios públicos. No habrá límites medioambientales para explotar nuestros ríos, ni bosques, ni campos. Los pueblos, además, perderemos nuestra soberanía frente a las grandes multinacionales, por eso no queremos un tratado de libre comercio. Este tratado del TTIP beneficiará a las grandes multinacionales y arruinará al pequeño comercio. ¡No es un tratado! ¡Es un golpe de Estado! ¡No es un tratado! ¡Es un golpe de Estado! Se espera, además, que este tratado del TTIP produzca la deslocalización de cerca de más de un millón de puestos de trabajo. Además, se privatizarán servicios públicos con la consecuente precarización que ello supone. Además, la armonización de normas entre Estados Unidos y Unión Europea supone una amenaza para la protección laboral. Estados Unidos no ha ratificado la mayoría de los convenios laborales firmados por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Los convenios ratificados por el Estado español son 133 y, sin embargo, los que han firmado Estados Unidos son sólo 14. Además, con este tratado de libre comercio desaparece la figura del convenio colectivo. Los acuerdos ya se realizan ahora entre empresario y trabajador. Por ejemplo, los días de vacaciones, las pagas extras, las bajas, los despidos, todo eso se firmará entre la empresa y el trabajador, entre el empresario y el empleado. Además, no habrá derecho a un derecho fundamental conseguido con la lucha obrera durante décadas. Uno de los pocos donde el TTIP más afectará será a los servicios públicos, como bien sabemos. Se conocen más las siglas del TTIP, pero hay otros tratados iguales de peligrosos como son el TISA o el ZETA. El ZETA es el tratado entre Canadá y la Unión Europea, o el TISA, que afecta a los servicios públicos y en gran parte a todos los servicios. Estos tres tratados muestran la apertura de la privatización de los servicios públicos, los servicios postales, la asistencia social, el agua, etc. Todo lo que para el mercado es más rentable y allí donde todavía no ha entrado. Aquí la trampa es lo que ellos llaman lista negativa y no es más que aquello que no esté incluido en la lista, será privatizado. Es decir, si algún país se le olvida añadir algún servicio público de esa lista, será privatizado. Los grupos de presión en Europa están incrementando el número de representantes en las reuniones de la Comisión Europea. La multinacional Bayer es una de las más interesadas en presionar, intentando prolongar el periodo de protección de patentes y combatir a los medicamentos genéricos. En la Unión Europea, ni hospitales ni escuelas, en la Unión Europea, ni hospitales ni escuelas. El CTIP, o el CISA, etc., con todos estos tratados perderemos soberanía como pueblo, ya que no podremos luchar económicamente por defender nuestros derechos. Toda la lucha obrera y popular que se ha llevado durante décadas se perderán con estos tratados. Estos tratados que a día de hoy se pueden todavía revocar y echar hacia atrás, pero solo eso se podrá hacer mediante la organización y la lucha en la calle. Por eso estamos aquí, compañeros y compañeras. Decimos si este tratado afecta a las capas populares, a la clase trabajadora, al pueblo, también al pequeño comercio, a la pequeña empresa. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a estos sectores? Bueno, pues el Tratado de Libre Comercio, el CTIP, es un acuerdo pensado para que las grandes corporaciones, las grandes empresas, las grandes monopolios de la Unión Europea, ignorando las necesidades de la pequeña y mediana empresa, la mayoría en Europa, además ahora mismo que lo estamos viviendo, pero este tratado será más grave, esta situación de precariedad de la pequeña y la mediana empresa, será aún más grave con el CTIP. Las grandes corporaciones serán las que impondrán las normas comerciales. Con este tratado también, generadas multinacionales, las que cuentan hoy en día ya, de por sí, con una fuerza más exportadora, las que controlarán todo el mercado, las que amplíen sin ningún control sus mercados para imponer sus productos, lo que supondrá y lo que arruinará a pequeños productores y comerciantes. Por eso decimos no al Tratado de Libre Comercio, porque este Tratado de Libre Comercio es un golpe de Estado. No es un Tratado, es un golpe de Estado. ¡No es un Tratado! ¡Es un golpe de Estado! Lo que demuestran estas políticas en el marco de la Unión Europea es que estas instituciones en las que estamos no suponen ningún beneficio para la clase trabajadora, para los sectores populares, sino que simplemente se dedican a la necesidad de los grandes monopolios o de las grandes empresas de la Unión Europea. Por eso, las clases populares de la clase trabajadora, el IPN, el Tratado de Libre Comercio. Con estos tratados de libre comercio, que se llevan a la clandestinidad sin que sepamos nada, pero que son descubiertos por las clases populares, por el pueblo de trabajador, se demuestra una vez más el carácter que tiene la Unión Europea, el carácter que tienen los Estados Unidos. Un carácter en el que demuestran que simplemente están en contra de lo que quiere la clase obrera y lo que quiere el pueblo, y que benefician simplemente las grandes multinacionales. ¡La Unión Europea no roba y no saquea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!